La sociedad civil, entre ellas la Red Papaz, se logró posicionar un tema muy importante que en muchos casos ha pasado inadvertido en estos recintos de la democracia y es la relación entre el consumo de ciertos alimentos con la aparición o emergencia de enfermedades no transmisibles como el cáncer, la diabetes o la obesidad. Este vínculo de prácticas de consumo de enfermedades nos obliga, en tanto legisladores, a la búsqueda de implementación de normas que nos ayuden a controlar los elementos que permiten que a través del consumo los niños, niñas y adolescentes y en general la población colombiana caiga en el mal de la obesidad. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que concentrarnos en las edades tempranas porque son estas relaciones de consumo de las edades tempranas las que determinan los hábitos de las edades mayores. El consumo de comestibles ultraprocesados, de grandes cantidades de azúcar, de alimentos o comestibles ricos en sal o en grasas saturadas, en la temprana edad determinan la continuidad de sus hábitos y llevan a que en las edades adultas aparezcan las enfermedades crónicas no transmisibles que son en muchos casos, incluso en el marco del actual sistema de salud que tenemos enfermedades que terminan siendo catastróficas y terminan generando enormes dramas humanos pero además de ello grandes costos a nuestro sistema de salud. Cerca de un tercio de la población colombiana tiene problemas de sobrepeso y esto viene en una tendencia de ascenso que puede llevarnos a ocupar lugares muy similares a los que hoy tiene México con una problemática muy compleja de enfermedades crónicas no transmisibles que como lo dije tienen una estrecha relación con los hábitos de consumo, con estos comestibles ultraprocesados que se promocionan como alimentos en muchos de los medios de comunicación de nuestro país. Por esa razón hay un proyecto de ley que está haciendo curso actualmente por la Comisión Sexta el proyecto de ley 022 que busca prohibir la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes de comestibles ultraprocesados porque a través de la publicidad se están influenciando estos hábitos de consumo en las edades tempranas poniendo en riesgo los niños, las niñas y los adolescentes que son además sujetos de especial protección. Ya en muchos países están avanzando en medidas para regular este tipo de comestibles porque se entiende que no puede ser primero la ganancia de algunos mercaderes por sobre la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por supuesto aquí lo que hay que avanzar también es en general una estrategia multisectorial que intervenga los distintos factores que causan la obesidad. Pero es clave intervenir sobre la publicidad como un factor que ayuda a determinar desde los primeros años de la vida cuáles serán los hábitos de consumo durante toda la vida de un ser humano y las consecuencias que esto trae. Muchas gracias señor presidente. Gracias.